La luna está vacía y hoy se va a llenar Con tragos de tequila en la barra de un bar Le cuento a los extraños cuánta falta me haces Pasé por tu ventana y vi que estás con él Prendí la radio y suena la que te canté Yo nunca quise nada, mi sueño era amarte Y sé que a veces cuando estás a solas No anuncias mi nombre Ay, ay, el corazón como dueles Dame un trago doble Si tú crees que estar juntos no está en tu destino No está en tu destino Tus mentiras, tu boca y el alcohol me tienen jodido La luna está vacía y hoy se va a llenar Con tragos de agua ardiente en la barra de un bar Brindando con extraños cuánta falta me haces Pasé por tu ventana y prendí la luz Al aire las monedas y cayó la luz Desnudo en tu cintura la vida es un sueño Y sé que a veces cuando estás a solas Pronuncias mi nombre Junta con extraño, lamadı la luz Ay, ay, ay corazón como dueles Dame un trago doble Si tú crees que estar juntos no está en tu destino No está en tu destino Tus mentiras, tu boca y el alcohol me tienen jodido Se acabaron las promesas, las cartas sobre la mesa, no juegues conmigo No quiero tu lástima, no, prefiero el olvido Sé que lo haces cuando estás a solas, pronuncias mi nombre Ay, ay, ay corazón como dueles, dame un trago doble Si tú crees que estar juntos no está en tu destino Tus mentiras, tu boca y el alcohol me tienen jodido Y sé que lo haces cuando estás a solas, pronuncias mi nombre Ay, ay, ay corazón como dueles, dame un trago doble Si tú crees que estar juntos no está en tu destino Tus mentiras, tu boca y el alcohol me tienen jodido ¿Qué es lo que quiero? La luna está vacía Gracias.